Manitos arriba, haciendo la coreografía de las chicas Malsas promesas, dice Tu cariño, mi amor Hoy tienes relleno en mi corazón No creo más en tu falso Mentirosa, arriba Yo tengo mi amor Tengo para risa en tu corazón Y tu mirada ya morir Donde nos quede, dice Me enamoramos de ti Quiero traerte todo mi corazón Quiero traerte todo mi corazón No creo más en tu falso No creo más en tu falso Hoy tienes relleno en mi corazón No creo más en tu falso No creo más en tu falso